Hola, ¿qué tal? Gente que le gusta Gamorre Ansais, estamos aquí reuniéndonos de nuevo Emilio que es parte del crew y tenemos de nuevo de invitado a Julio Moreno, quien ha sido parte, ¿qué tal Julio? parte fundamental en la cuestión de las convenciones que hemos tenido en México en la Ciudad de México y ahora él está allá por Monterrey y está ahí con unos proyectos también, ¿no? Vamos a platicar el día de hoy sobre la tercera convención de Star Wars y la que creemos, bueno, en lo personal creo yo que tuvo puntos muy muy altos por todo lo que vamos a platicar, los invitados que tuvo el brinco que ya dio de sede y pues bueno Julio, un gusto de nuevo que tenerte con nosotros Buenas tardes Saludos a todos Nos regales tu tiempo para platicar Emilio ¿qué le vamos a preguntar a Julio? Y bueno, pues la vez pasada platicábamos un poquito de cómo se originaron las convenciones oficiales de Star Wars en México Bueno platicamos que se inició en el Parque Naucali en esa ocasión pues tuvimos como invitados a Steve Sansweet y a Anthony Daniels después bueno tuvimos una segunda convención en la misma sede en el Parque Naucali en donde ya se contó con una mayor cantidad de invitados también importantes como lo fueron Kenny Baker que interpretaba a Artuditu Warwick Davis que era Wicked y también a Jeremy Bullock que era Boba Fett y ya para esta tercera convención al siguiente año nos contamos con invitados de mayor importancia todo fue más grande en el sentido literal y figurado tuvimos algunos de los actores más altos como eran Peter Mayhew que interpretó a Chewbacca y a Dave Frost y a Darth Vader contamos con la presencia del productor de las precuelas Rick McCallum que de hecho fue uno de los colaboradores más cercanos de George Lucas durante muchos años probablemente el colaborador más longevo que ha estado en Lucasfilm con George Lucas tuvimos también la presencia de la primera actriz mexicana en participar en una producción de Star Wars como lo fue Verónica Segura que interpretó a Cordé en episodio 2 entonces pues quisiéramos platicar un poquito contigo sobre cómo se dieron las cosas para llegar ya a una tercera convención más grande en una sede también mayor con esos invitados de gran calidad y muy queridos por el público pues este si las cosas iban 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 moviéndose hacia adelante gracias a Dios este el después de la segunda convención este pues vimos que principalmente ya el lugar ya nos quedaba ya chico ya había demasiada gente y aparte pues ya cuando salió la segunda convención salió también lo que fue la revista oficial entonces este a partir de ese momento ya nos empezamos a manejar pues de manera oficial ya con Lucasfilm entonces ya como que empezaron a decir ¿sabes qué? si queremos que esto crezca nos tenemos que ir a otro lugar o sea ya es un ahí sí era un mandato de Lucasfilm o sea tenemos que irnos a un lugar más grande ¿no? entonces empezamos a ver realmente el el concepto de no estar en un centro de convenciones tal cual este como logra Naucali que Naucali te daba esa atmósfera muy especial pues realmente era lo que estábamos buscando o sea si había otro lugar que pudiera ser match donde pudiéramos hacer esto de las primeras opciones que llegamos a ver fue fue en el CNA este que también tenía áreas verdes tenía espacios abiertos y tenía y tenía espacios para conferencias y todo esto desafortunadamente pues ya no pudimos realmente cerrar nada con ellos y precisamente en esos momentos estaba nos nos contactaron de Centro Urán Amex en ese momento estaba todavía en obra negra estaban pues empezando a a este pues a terminarlo ¿no? y realmente pues muy bonito este muy diferente en ese entonces ya existía World Trade Center no recuerdo por qué no nos acercamos con ellos a mí se me hacía como llegó un tiempo World Trade Center como que estaba un tanto estancado en el sentido de que las alfombras y todo y eran de hace años entonces era una atmósfera como que de algo un tanto pues ya usaba y llegó a contrastar todo lo que fue Centro Banamex ¿no? entonces pues nos encantó este los espacios la y realmente que era algo completamente nuevo ¿no? entonces pues hicimos adelante entonces pues empezamos a a trabajar en lo del evento para con el Centro Banamex y este y pues también la cuestión de los invitados ¿no? este de las primeras opciones que llegamos a a platicar realmente no nunca hubo un acercamiento en ese momento queríamos ir a Carrie Fisher y por algún momento de hecho salió una nota que vendría Carrie Fisher a la tercera convención no sé cómo salió la nota este posteriormente tratamos con Temor a Morrison a ver si este ya que era episodio 2 entonces este en ese momento creo que no estaba disponible algo así y entonces ¿sabes qué? pues vamos a ver este pues todavía nos quedan estas opciones nosotros fue Peter Mayhew y Dave Prowse ¿no? entonces este muy accesibles los dos este y pues luego ya empezamos a trabajar con ellos y este después en Fox nos nos contaron de que había una actriz mexicana que saldría en bueno que había trabajado en episodio 2 este nos pusieron en contacto con ella muy agradable muy accesible nunca había ido a un evento o sea ella este había trabajado en otros proyectos pero realmente su pues su fuerza pues era actuar ¿no? este cuando le dijimos de una convención de Star Wars pues bueno suena divertido nunca he ido a una este realmente me involucro con Star Wars pues es reciente a que le gustes a mi mamá estuve ahí porque y fui al casting yo estaba trabajando en otro proyecto en Australia y este y pues de suerte ¿no? de suerte entonces este muy muy accesible Verónica y este y finalmente este pues Rick McCallum también nos dijeron ¿sabes qué? pues este y se iba a hacer un panel en Celebration donde se iba a mostrar todo lo que era el pues el making de episodio 2 entonces este pues les preguntamos oye ¿habría manera de traer todo esto a México? y este pues sí entonces este pues literal se trajo todo el panel que se había hecho este que fue todo un rollo porque este en ese momento Rick McCallum estaba muy envuelto en todo lo que era digital ¿no? las cámaras digitales proyección y y se requería un un equipo especial para poder este mostrar todo esto que él traía se se pudo conseguir y este y se trajo el el contenido ¿no? entonces este y otra cosa que también fue para mí un plus muy grande este nos mandó un saludo directamente George Lucas este para para la gente de México para el club de fans para todos entonces ya como que si era ya ponerlo en el mapa y realmente ya con la bendición literal de George Lucas entonces este para mí ese saludo significó mucho ¿no? o sea el que nos mandara eso así como que pues estoy consciente de lo que se está haciendo saludos y al final este pues terminó siendo un evento este el segundo evento más grande de Star Wars a la en esa en esa en esa fecha después de Celebration o sea estaba Celebration y nosotros estábamos abajo en cuestión de números es que al final el público de México es un público este tanto el público de Star Wars como el público de cómics es un público fuerte yo tengo este una revista Wizard los que no sepan los que era la la manera de informarse sobre cómics previo al internet este estamos hablando desde el siglo pasado hay un reportaje donde hablan de una de las convenciones de aquel entonces la Mesí si mal no recuerdo la Con que no recuerdo ahorita y se sorprendían porque en ese momento esa convención tenía un poco más de visitantes de lo que tenía la San Diego Comic Con en aquellos entonces ¿no? o sea vamos a hablar de los 90 este entonces de repente cuando uno escucha que comentas esto puedo decir hay a poco sí el público de México pues digo vamos a usar el término el público ñoño es un público muy fiel un público que le gustan los los eventos y asistir a ellos y es fuerte hace fuerte los eventos ¿no? es una realidad ¿no? este te quería preguntar este saludo de George Lucas ¿tú lo tienes? ¿lo conservas? ¿ellos se lo quedaron? o sea nada más lo enviaron ¿hay manera de reproducirlo? ¿hay problemas si se reproduce en alguna plataforma? pues el saludo se lo quedó Jorge Arias espero por ahí lo tenga este guardado en algún lado Dios Tim Sansuit también lo ha de tener pero pues él tiene yo como ese saludo va a tener como 200 mil más entonces para que lo encuentre Sansuit está más difícil entonces este pues Jorge espero que lo tenga por ahí si yo también digo lo vi la vez del evento y realmente no este no lo he vuelto a ver no lo he vuelto a ver entonces pues si este sería cosa de darle darle la tarea a Jorge de que se ponga a meter ahí en sus videos ahí tiene que estar ahí para sería un video muy bonito poderlo si no no hay problema de volverlo a poner y este y pues realmente eso es para todo México o sea y estamos hablando del 2002 ¿no? 2002 hay una generación de fans que no no ha tenido oportunidad de verlo ¿no? o sea claro digo hay generaciones de fans que ni siquiera saben que hubieron convenciones oficiales de Star Wars y acepta el comentario esta parte del Centro Banamex ahora sí como está de modo de decir cayó como anillo al dedo porque creo que yo que Centro Banamex para los que nos escuchan nos ven que no son de la Ciudad de México Centro Banamex no está ubicado en un lugar muy céntrico está ubicado hacia el norte de la ciudad y donde las vías de comunicación digamos de transporte público no son como las más accesibles en relación en relación por ejemplo a un World Trade Center que tienes hoy día una estación de metrobús enfrente una estación de metro a tres cuadras y vías de comunicación que lo rodean más de autos que lo rodean Centro Banamex está al norte de la ciudad ya casi al borde con el Estado de México entonces mucha gente de repente no le encanta ese lugar que es un lugar muy bonito muy bonito es un centro de convenciones hecho y derecho que no le pide nada a los de Estados Unidos con una vista muy bonita porque da hacia el aeropuerto perdón hasta el hipódromo es que acabo de ver una película donde lo usaron de aeropuerto me quedé con eso pero yo siempre he dicho que ese centro funciona muy bien para las convenciones especializadas de repente el World Trade Center si haces una expo café que existe pues de repente si tú vas pasando te metes o dices ah mira me gusta el café no soy un especialista en café si quiero ir porque tengo el tiempo el centro Banamex es un centro que ahí se hace la expo mascota la expo de Star Wars funciona para un público especializado para cosas que va a ir a donde le llames o sea entonces quedó excelente ahora sí que la inauguración del centro con este con el hecho de que tú estuvieras buscando una sede que ayudara a crecer la convención ¿no? claro este oye y te quería preguntar de todo esto que comentaste también ¿por qué Verónica Segura ya no se presenta en eventos de Star Wars o si se presenta yo no veo que sea así como la Celebration no sé si ha estado tú sabrás tienes contacto con ella no sé nosotros la volvimos a tener para lo que fue Rebelcon la segunda 2012 ¿no? 2012 ya hace ya casi 10 años y este y pues no digo ya se ha dedicado a su carrera de actuación se ha habido vivir a Argentina me parece y posteriormente la presentamos con una gente para que pues la la voy a decir que la cochearan y pues pudiera ir a evento realmente nunca la vi este que la llevaron a algún evento como dice Celebration nunca la yo sepa nunca he estado en una Celebration Celebration entonces este pues quién sabe a lo mejor la gente este no no se puso las pilas creo pero si sería un personaje que 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 si tendría digo si de repente tienes ahí al Yagua número 5 y al Estón Trooper 20 y al Estón Trooper 20 o sea y lo por otro es que cada vez hay menos desafortunadamente este pues cada vez son menos ¿no? y por ejemplo el paso del tiempo ajá si no y realmente pues los que van ya son los de las los de las precuelas o sea porque pues si de las secuelas pues no hay nadie que vaya a convenciones ¿no? este que el operador del BB8 agarró mucho pero realmente pues yo todo el talento que contrataron para las para las secuelas pues es talento top entonces que no va a convenciones entonces este dudo que algún día vayan a ir a alguna convención entonces este eh si pues ahorita ellos o los del Mandalorian ¿no? que son los que también este ahorita están yendo este a convenciones incluso pues Ewan y Hayden que van a estar creo que en un evento en San Antonio este ahorita creo que en julio este pero pues también ya son palabras mayores yo ya me imagino la foto y autógrafo con los dos ya va a ser unos mil dólares de los dos está ya ya más ya más pescadito a mí la verdad me sorprendió mucho de Ewan ¿no? yo de Hayden yo estaba seguro y siempre lo he dicho su carrera ya no despegó como tenía que haber despegado y que sí en cualquier momento le va a empezar a entrar a las convenciones pero de Ewan sí 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 me sí me sorprendió bastante este anuncio y como bien dices o sea se están acabando los 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 nombres fuertes los dos actores tanto Darth Vader como Chivaca este ya fallecieron ya no hay manera de que regresen a una convención o que vayan a ninguna y lo mismo pasó con los de la segunda ya no tenemos a Jeremy Bullock ya no tenemos a Kenny Baker sí 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 este desafortunadamente pues el tiempo pasa ¿cómo fue el acercamiento por ejemplo para que viniera Peter Mayhew? pues no pues directamente este tenía en una celebration creo que habíamos platicado y me ha dado su tarjeta y pues nada más fue de oye pues vamos a tener el evento y todo y este ya tenía el antecedente de la primera y de la segunda este pero realmente todos se llevaban ¿no? este de hecho ellos al principio de los noventas tenían un tour que era con máscaras ¿no? los hombres de las máscaras sí entonces era Peter era Dave era Jeremy este no sé Warwick también creo que Warwick Davis también era parte creo que Warwick Davis también entonces este pues era así como que oye pues fui a México ah qué padre pues a ver si luego me invitan entonces pues iban en grupo a convenciones entonces este sí ya fue cuando se le dijo pues ya ya tenía como que el antecedente de los otros que ya habían venido entonces inmediatamente menos el mismo caso para Dave Rose que también era parte de ese grupo no pero él quería venir él quería venir este ya nos había él él de hecho nos había escrito este creo que un año antes nos mandó así como que este pues que quería venir y todo esto en ese entonces pues de pues ya había internet y todo pero era todavía pues se hacían las cosas de acuerdo que nos mandó un paquetito con su biografía y una foto fotografiada y así como que le encantaría venir a México y todo eso este y así como que pues me gustaría estar en el evento ¿no? y este y bueno y le fue le fue fenomenal yo que el tipo salía con bolsas de dinero y bolsas de dinero sí sí este es que literal podía sacar sus bolsas para limpiarse el sudor este sí no en general digo fuera de eso fue un ambiente muy muy padre este fue el primer evento donde ya este incorporamos a los licenciatarios entonces este me acuerdo que estuvo Abón estuvo Escribe estuvo Bimbo obviamente estuvo Lego y estuvo Hasbro entonces este pues ya era otra imagen era otra experiencia por completo entonces este y pues ya era completamente inmersivo ¿no? o sea este recuerdo muy bien la lona enorme de Bimbo sí sí Bimbo estaba en ese momento con estas como figuritas que se recortaban ¿no? de 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 eran unas figuritas armables ajá como tarjetitas las desprendías unas tarjetitas y las podías poner como una basecita ajá eso y Abón recuérdame yo Abón pero Abón que tenía unos cepillos de dientes unas tazas lociones lociones había una loción que era la forma del Jedi Starfighter le pegabas las etiquetas ok 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 oye y este y y Peter eh Peter Mayhew tiene pues historias que de repente como que pareciera que no estaba de buenas como que con los con el con el público ¿no? de repente este no sé ya era una persona los dos desde entonces ya eran grandes ya eran mayores ¿no? este ¿cómo eran? este ¿cómo eran como personas? primero los dos eran muy callados realmente no eran así como que muy extrovertidos este eh a diferencia por ejemplo no sé Jeremy Bull que Jeremy Bull que es era muy muy contento muy caballoso ellos eran como muy serios este recuerdo que la primera vez que los vi en la en la convención este no se había puesto todavía su mesa entonces este ellos ya habían llegado pues unos minutos antes este pues los dos gigantes caminando se han bien enojados ¿por qué no está la mesa? este y no pero fuera de eso eran este digo los dos muy profesionales muy buenas personas era como que este encontrarles el modo de 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 ¿o crees que se podía ver a que eran británicos y se dice que el humor británico es así como así también también sí es muy distinto digo y aparte pues bueno nosotros el mexicano es muy alegre muy ofusivo tú los ves y así de wow y ellos así como como dices o sea los británicos es muy distinto con su flema con su flema británica ¿no? que dicen pero pero pues era cosa de que entraran en confianza ¿no? oye te voy a preguntar algo de todas las convenciones ahorita que comentaste de Rick Jerry en mi blog de todos los de todos los invitados que tuviste en las convenciones ¿quién es el que con el que mejor así te te llevaste o que incluso pudiste hasta a lo mejor continuar con un con una relación ¿quién es para ti el que tuviste mayor empatía o un mejor trato de parte de él de todos? pues yo creo que sería Anthony Daniels ok este con Anthony Daniels este sí logramos una una un un acercamiento más personal este y y y muy distinto a lo que se veía de él públicamente o sea que la gente lo veía como que muy apretado un payaso así como que no tan no tan abierto este sí me tocó verlo en una calidad humana mucho más este diferente a lo que a lo que daba como dices el 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 trato inglés es muy distinto este pues como que al público que ya como como persona ¿no? este sí fue fue Anthony ok ahora en la parte de Rick de Rick McCallum ¿cómo este cuando tú tú le le dices a a Lucasfilm este queremos traer este panel que van a presentar allá te dan te dicen que sí que 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 este que que tú tú pidió cosas especiales o cómo fue todo nada realmente Rick igual es una persona digo en ese en ese entonces era el segundo Armando después de Lucas ¿no? este eh el tipo más sencillo el tipo más sencillo el tipo más este más agradable en pues una actitud muy abierta con todo el mundo cualquier fan que se le acercara quiero tomarme una foto adelante este realmente pues extraño mucho ese Lucasfilm Oscar que era tan abierto con los fans que era tan tan amigable este realmente este a ningún digo cualquiera podría decir necesito este guardaespaldas y asistentes y todo esto todo un séquito de personas y no él vino con su esposa este y solitos andaban allí este y no 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 bastante muy agradable muy este eh muy educado muy abierto este realmente pues me sorprendió siendo alguien de 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 esa talla este y generalmente así es generalmente quienes están hasta arriba son la gente pues más educada más abierta y los de abajo son los que luego son los que se les sube ¿no? y se sienten así como que la gran cosa de hecho creo que solamente en esta convención es donde me enteré que Rick Macarlo me estuvo firmando autógrafos que yo sepa en ninguna Celebration lo hizo ni en ningún otro tipo de eventos sí no no en ningún lado en Celebration iba pues daba su 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 panel y todo esto tanto episodio 2 como episodio 3 y ya o sea si tenías la suerte a lo mejor encontrátelo este y por ejemplo ahí sí iba con seguridad yo me acuerdo que para la Celebration 3 y los de seguridad ahí sí me pusieron así como que no 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 puedes pasar ya me vio no 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 sí pasa pero sí sí este muy difícil o sea realmente el trato que tuvo con la gente en México el acercamiento que tuvo con la gente como dices en ningún evento se volvió a repetir ¿no? aquí tenemos una muestra de los autógrafos por ejemplo el DVD de episodio 1 por él por Rick McCallum y y el DVD y él solito buena onda abrió como dice Julio era un tipo muy este muy muy amable muy accesible él solito abrió el la caja y también firmó el disco ¿no? este y lo mejor de todo gratis sí 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 o sea no no o sea fue realmente ahora sí que los que estuvieran formados en ese momento adelante ¿no? y este y me acuerdo que sí fueron bastantes o sea que se habrán echado unos 300 400 autógrafos y este y y realmente o sea atendía a la gente y todo o sea no era así como que si iba no 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 ni te volteaba a ver ¿no? si volteaba y convivía sí sí yo creo que me quedaste corto con lo de 300 400 autógrafos yo creo que fueron a lo mejor más porque porque sí fue fue una fila larga pero sí atendió a todos y y como bien dicen o sea te regalaba tus 30 segundos ¿no? de por lo menos ¿no? o sea claro claro que no iba a ser una plática de 10 minutos 30 segundos de hola ¿qué tal? ¿cómo estás? este y si tú tienes algún comentario te contestaba ese ese comentario ¿no? sí muy afortunado tuvimos mucha 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 suerte en que en que en que viniera ya ya él ya no está con Lucasfilm ¿verdad? no él se quedó estuvo hasta el 2000 pues antes de la venta él este pues hace como 10 años este colaboró en Red Tails ¿no? que me parece que fue la última producción sí Red Tails fue la última película que tuvieron este y ya ya casi 10 años ¿y su colaboración con George Lucas pues empieza desde principios de los 90's con la serie del joven Indiana Jones? sí colaborar este después por la edición especial este pues las precuelas y todo todo esto ¿no? o sea sí realmente fue una una relación pues de pues más de 20 años ¿no? ¿qué qué te dijo al terminar la convención? ¿cuál fue su impresión? o sea yo no estaba muy contento no no se esperaba realmente no se esperaba que fuera este esa cantidad de gente la calidez la calidez de los fans realmente quedó muy contento muy contento este él siempre había sido se llegó a meter a varias así como que de sorpresa a saludar a los fans o sea realmente le gustaba mucho el convivir el este pues ese ese feedback ser la retroalimentación de los fans que pues en el caso de Star Wars es algo único ¿no? este realmente no lo ves con con fans de cualquier cosa ¿no? entonces este y y pues lo disfruto mucho me sorprendieron y me supongo que igual habrá sido para David Brose ¿no? o sea este yo me imagino que piensan que David Brose creo que amó mucho a México y a las mexicanas eso 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 es todo oye este de cuando te comentabas al principio ya había un este una revista oficial este en México que fue de los pocos países que tuvo esta parte que de la revista el club y por consiguiente pues esto un poco los los llevó a crecer el evento a que el evento tuviera ciertas características como ese es tu patrocín tú como organizador de los eventos anteriores que digamos que habían sido pues literalmente de fans para fans sin esta oficialidad el tenerla ¿te ayudaba Julio? ¿te complicaba este las dos cosas? ¿qué qué era el tener esta oficialidad en ese entonces? claro que te ayudaba porque digo ya era por ejemplo los licenciatarios y era así como que pues ya les decían así como que pues está el evento y así como que pues tienes que participar o sea porque es el evento de Star Wars ¿no? o sea ya no es así como que no es de que le tomes la llamada o no sino ya así como que pues si quieres quedar bien con la marca pues tienes que ir ¿no? entonces este ya si te abrían mucho las puertas te abrían mucho las puertas este y obviamente pues todo ese contenido pues te daba te daba mucho mayor este era un valor agregado para todos los visitantes ¿no? este yo me acuerdo en el que estábamos platicando de Bimbo que este les no me acuerdo que algún pastelito estaban dando que estaban sacando y todo el mundo andaba con sus con sus panecitos de Bimbo este entonces este sí es ese ese pequeño valor agregado que este que que te da ¿no? este y en cuestión de limitantes pues pues tuvimos la suerte de que nos pasaban por alto muchísimas cosas este realmente generalmente generalmente todo esto va por un proceso de de aprobación muy largo que nosotros realmente nunca lo hicimos queríamos hacer algo lo hacíamos y ya después nos decían ¿por qué hiciste esto? pues y ya pues nada más nos daban así como que una palmadita así de bueno para la próxima lo tienes que mandar este por ejemplo ahí sacamos un Tupac exclusivo dos Tupacs este uno que era con Vader y Obi-Wan y el otro de Chubac y Han Solo este que fue así de Hasbro nos dijo ¿sabes qué? pues tenemos estos este pues te interesa que hagamos algo y pues se les hizo un un reempaque rápido realmente era como un sticker y en la parte de atrás pues estaban autografiados por este por David Pauw y por Peter Mayhew ¿no? y este y pues agotaron realmente yo creo que eran eran como 100 de cada uno entonces este pues volaron los dos ¿no? este pero fue una una exclusiva pues muy exprés que sacamos fue nada más fue cuestión de que Hasbro nos dijo y este y fue parte de esas cosas que que Lucas nos dijo bueno para la próxima tiene que ser así ¿no? este pero si eran muy este muy abiertos en ese sentido con nosotros ¿no? no recuerdo si fue en esta convención o fue en las siguientes por ejemplo ya empezaba a haber gorras con el logo de la convención y ese tipo de mercancía desde la segunda desde la segunda sacamos gorras sacamos playeras de esta también hubo hubo gorras y playeras y ya fue para la de coleccionistas que ya fue la siguiente que ahí si ya hubo de todo ¿no? o sea ahí ya este si realmente ya fue aprovechar la licencia y este y se sacaron pues cantidad de de cosas ¿no? este pósters playeras playeras polo todo tipo de de cosas Julio este en esta cuestión de ¿cuántas personas asistieron a esta convención? o sea ¿qué tanto creció del Naucali hacia tener ya un se triplicó llegamos como 18 mil personas más o menos casi las 20 casi las 20 mil personas fueron tres días ¿verdad? tres días viernes ok ¿el día más fuerte que sábado o domingo? sábado los sábados son días más fuertes muchísima gente 20 mil personas este sí sí te digo la Celebration creo que andaba en ese momento como en 25 una cosa así entonces realmente pues andábamos ya muy cercanos no y si vemos el poder adquisitivo del público de México pues es como doble mérito ¿no? o sea a lo mejor si lo si lo traslapamos a eso a lo mejor es más gente en realidad por la capacidad de la compra ¿no? o sea no se compara o sea digo el boleto estaba ¿qué te gusta? entonces yo creo que yo creo que estaban fuera de los 100 pesos este no pasaba los 100 pesos estaba ¿qué te gusta? entre 80 a 100 pesos a lo mejor este comparado con la Celebration que ahí pues el boleto yo cuando menos estaría unos 30 dólares en esas fechas ¿no? este sí o sea un pase de tres días andaba como en 150 dólares ¿no? entonces si no la diferencia es abismal ¿no? si es fuerte pero también tendríamos que ver cuánto tarda un público el público mexicano en juntar de aquel entonces no sé cuál se le acaba entre 80 pesos y cuánto tarda un americano en juntar 30 dólares ¿no? así no o sea a lo mejor para el público mexicano de aquel entonces eran tres días de un salario mínimo no sé no recuerdan cuesta y seguramente para un americano era la tercera parte de un día ¿no? entonces por eso es lo que yo digo que es como doble mérito ¿no? claro de que fueran convenciones tan fuertes ¿qué anécdota tienes así de que te haya encantado de esa convención así que digas este es mi recuerdo de la convención y cuál es tu así que híjole ¿por qué nos pasó esto en esa convención? o sea los dos extremos ¿cuáles tienes? pues yo creo que el primero fue el agradecimiento de Rick McCallum o sea el ver lo que se podía hacer en México este ver lo que realmente como que había valido la pena venir que realmente la respuesta de la gente la calidad del evento pues había estado pues a la altura de lo que él esperaba y este pues de cuestiones de que nos habían faltado o malos realmente no o sea realmente yo fue 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 algo muy cansado porque se juntó todo con la con el estreno de la película entonces este Rick McCallum llegó antes porque tuvimos hubo una conferencia de prensa de la película después hubo una premiere este y después hubo acabamos todo con creo que iba a haber una función de noche de domingo para lunes entonces realmente fue una una semana completa intensa de Star Wars pero muy intensa este que realmente acabamos muertos muertos sin dormir de que ya 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 creemos que que acá pero realmente valió la pena realmente este yo fue una de las semanas más padres más emocionantes este que nos tocó vivir o sea porque fue fue todo todo se se juntó para el estreno de la película entonces este eso pues hizo el boom el doble todo el mundo estaba esperando la película este a un un punto había un expositor que este tenía la película pirata y bueno y se enteró Rick McCarvey así como que que onda con esto y ya se le fue y se le quita eso te vas así pero si ese fue uno de los puntos este que bueno nunca en México desafortunadamente son puntos que bueno la película se había estrenado originalmente en mayo en Estados Unidos aquí estamos hablando de finales de junio dos meses por el mundial no se pospuso todo entonces este sí 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 no fue ese punto y otro también que hubo un detalle con Dave que dio una entrevista no me acuerdo qué dijo y también puso de pelos a Rick McCarvey que anda este güey haciendo dando entrevistas ya sabes la relación que tenía no era no era la mejor y este y pues siempre que aprovechaba pues no se no se limitaba en sus en sus respuestas entonces esas dos esas dos cosas Julio por ejemplo que si el estreno de la película se hubiera dado en México más o menos de manera paralela al de Estados Unidos el evento hubiera resultado igual hubiéramos podido contar con Rick McCallum o con algunos de los otros actores como Verónica Segura yo creo que sí yo creo que sí este porque realmente como dices el hecho de que se hayan movido era porque pues digo México es un país de fútbol entonces este realmente eso pues iba a pegar un poco la la taquilla entonces este pero fuera de eso pues digo la gente lo lo esperaba digo si bien este no fue el boom que había para episodio 1 pues si la gente pues quería seguir seguir viendo este qué pasaba ¿no? entonces este sí yo creo que hubiera sido lo mismo Julio en la parte de los licenciatarios ya la vez pasada habíamos platicado de que pues episodio 1 había generado unas expectativas enormes que pues en realidad no se cumplieron como se habían este se habían generado ¿no? que para esta convención que bueno venía la segunda película y pues con el a lo mejor no sé no quiero decir descalabro pero bueno que hubo en esta parte ¿qué te decían los expositores los licenciatarios? o sea si hubo quien te dijo no yo ya de esto no quiero saber o pues ya eran mucho menos o sea realmente de lo que hubo de licenciatarios de episodio 1 a episodio 2 yo creo que se redujo una tercera parte si no es que a lo mejor un poco menos entonces este digo realmente yo creo que quienes siguieron fue o quienes se sumaron pues quería estaban interesados en seguir con la marca seguir con esto este si eran ya mucho más mesurados en cuestión de de qué se iba a hacer en qué se iba a producir y todo ¿no? porque para episodio 1 este si realmente todo el mundo dijo no pues de aquí somos y mándate a hacer en lugar de 100 mil hasta aquí no aquí ya fue así como que pues vamos a hacer 50 si se venden pues hacemos más ¿no? este ya como que ya ya con la lección aprendida de antes ¿no? pero este sí disminuyó un poco pero quienes estaban pues estaban con todas las ganas de estar este como licenciatarios ¿no? ok Julio si tuvieras la oportunidad de regresar a 2002 este ya en ese momento ya tenías experiencia pero vamos no tenías la experiencia que al día de hoy tienes ¿no? después de tantos años ¿qué harías diferente? ¿qué harías diferente para esa convención? o sea que dices ah mira esto mira realmente digo de tanto evento yo creo que esa esa es la única donde tal vez no cambiaría nada realmente este eh pues están muy satisfechos digo con los invitados con las conferencias con todo lo que se hizo este bueno hay una pequeña este anécdota que sí sí cambiaría este llegó Rick McCallum ya cansado teníamos una entrevista con Sopitas este de radioactivo este al día siguiente y este y Rick McCallum dije no o sea es que pues no este estoy muy cansado a lo mejor otro día lo hacemos entonces este pues le le dije a Sopitas que pues no se iba a poder y bueno me dio un quemón al aire pero me dijeron los de Fox sabes que habló todo de ti este yo pues bueno pero pues ¿qué querías? no le vas a doblar la mano a Rick McCallum no tienes que ir pues no pues sabes que este pues con la pena pues sí ni modo una por el equipo este pero no realmente toda la experiencia este fue muy mágica ¿no? fue muy mágica este el hecho de realmente ya poder integrar todo o sea el club la revista el estreno de la película con el evento realmente sí fue así como que este una la combinación perfecta ¿no? entonces este sí no no cambiaría nada realmente muy contentos con con todo y Julio ahorita sigues este organizando eventos traes un evento ahí en en puerta en proyecto ¿qué estás haciendo diferente ahora en relación a los a los eventos que se organizaban en aquel entonces entiendo que pues el contexto simplemente no más de comunicación entonces pues es muy muy diferente ¿qué estás haciendo diferente aprovechando toda esta experiencia que ahora ya tienes? mira ahorita la gente ya ya no es este tiene que ser un evento más inmersivo tiene que ser realmente tiene que ser una experiencia ¿no? entonces este ya es ya es por ejemplo meter escenografías meter personajes o sea que no sea el el evento donde pues nada más van a haber expositores a comprar cosas y ya ¿no? realmente hoy día los eventos tienen que ser una experiencia ¿no? este haber ido al evento te lleves al ¿no? este que digas wey me la pasé increíble este las escenografías o cómo me trataron lo que sentí que realmente te te regrese a a algo que que de tu niñez de tu juventud no sé este y que lo que lo disfrutes mucho ¿no? oye y este vamos a hablar un poquito del fan el fan de Star Wars es un fan difícil es un fan que digo a lo mejor tú no lo vas a decir porque pues pues bueno este un poco vives del fan ¿no? pero yo sí yo sí puedo decirlo este es un fan la verdad que somos un poco ingratos somos un poco este nada no nos da gusto con nada y digo y al final cuando reúnes a veintitantas mil personas es seguro que una va a estar incompletamente un porcentaje va a estar en completo desacuerdo con lo que se está haciendo ¿por qué? pues porque simple y sencillamente somos personas con criterios diferentes ¿no? así somos pero ¿tú qué piensas en este sentido Julio? o sea ¿qué te deja el fan? ¿crees que de repente porque de repente no se te reconoce lo que tú ayudaste a construir ¿no? para todo este fandom para tener esta estructura hoy día de fanáticos ¿qué piensas en ese sentido? o sea este ¿cómo lo sobrellevas? ¿o cómo qué piensas? Realmente no saben todo lo que hay detrás de hacer un evento ¿no? este no es no es cualquier cosa realmente este hay mucho trabajo mucho dinero mucha logística involucrada este y más en cuestiones de eventos en cuestiones de eventos a lo mejor ellos van y me acuerdo por ejemplo las primeras convenciones que decían híjole es que está entrando mucho dinero pero no ven todo lo que hay detrás no ven de que todo ese dinero realmente a lo mejor es para pagarle a los invitados porque esos invitados en ese entonces por ejemplo te cobraban tres mil dólares son tres pues son diez mil que digo hoy día ya te cobran promedio ya cualquier invitado ocho mil diez mil dólares ya ya incluso los costos ya ya explotaron demasiado ¿no? entonces este eso la logística la publicidad este pues tanta cosa que hay ¿no? este y pues que a lo mejor pues no lo no lo ven no 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 conocen no se no se no se meten a ver qué hay detrás de hacer un evento ¿no? este no ¿y por qué no atajiste a Carrie Fisher? ¿no atajiste a Harry Confort? a Harry Confort o a Mark Hamill ¿no? a Mark Hamill que este digo son 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 ya estás hablando de millones de pesos ¿no? entonces este que dices ¿cómo dices? o sea aquí en México realmente desafortunadamente no funcionaría en lo más mínimo o sea realmente quienes pudieran pagar eso pues estás hablando de a lo mejor cien doscientas personas este y pues no lo recuperas ¿no? no lo recuperas desafortunadamente pues sí la la pues la economía este es muy distinta a a cómo se funcionan las las cosas allá ¿no? entonces este pues sí son cosas que que pues no están no están al tanto de cómo funcionan este y piensan que que te estás hinchando de dinero y todo cuando la verdad este son muchos gastos son muchos gastos ¿no? este todo lo que hay que pagar y ya por ejemplo cuando éramos oficiales pues ya un lado ahí también hay que pagar la licencia ¿no? entonces este ya cuando dices hijo logras ya me fue bien sí pero tienes que pagar canto a Lucasfilm entonces bueno pues ya me quedaron por mis chicles y por mis juguetes entonces este sí no son son muchos 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 gastos involucrados ¿no? a lo mejor voy a hacer una pregunta un poco así técnica específica la licencia ellos compartían una una parte de la ganancia de la convención o sea ¿estabas este obligado en ese sentido? sí sí de todo o sea realmente o sea ellos dieron un porcentaje de todo lo que se de lo que se vendía digo en revistas en la convención en merchandising todo eso ok pero no compartían los gastos o sí para por ejemplo traer a los invitados ah no o sea lo que te digo son cosas que no sabemos ¿no? o sea donde oye yo pongo este yo pongo un invitado tú pones otro y tú pon todo yo te presto mi nombre y pues tú me pagas tanto son cosas que a lo mejor no sabemos y que la gente luego piensa ¿no? ah no es que tenían el club oficial entonces les trajeron todo y ellos nada más se pusieron a cobrar este boleto digo el único caso de que por ejemplo no nos cobró pues un fee este fue Rick McCallum ¿no? este nos cobraron con su cuenta de hotel este pero pero no no realmente este digo a lo mejor si hubiera ido a otro evento les decías que pues cobro tanto por ir o no sé pero no no más cobro nada o sea realmente ¿cuáles fueron los pros y los contras de contar ya con oficialidad? pues te digo los pros era de que pues tenías realmente las puertas abiertas este y pues con todos los licenciatarios ¿no? y también ya te daba como que un renombro o sea ya era el evento oficial de Lucasfilm entonces este con patrocinadores con expositores y todo ya era como que ya era diferente ¿no? contras pues lo mismo o sea que hay que pagar licencia hay que pagar regalías tenías que ya por un proceso de aprobación te digo si en esta no pues te voy a decir que nos la pasamos por el largo del triunfo ya para la siguiente la de coleccionistas ya todo este ya todo tenía que ir por un proceso de aprobación este el póster este las fotos todo 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 tenía que ir aprobado por lo que sí entonces este y que son procesos nada rápidos son procesos así este de hoy te mando el póster y no es que te contesten en ah ya check ¿no? o sea si no 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 de hecho tuvimos una experiencia aparte de esto para cuando fue episodio 3 íbamos a sacar una una colección de de tarjetas de personajes este y y ya teníamos un lo íbamos a sacar con Walmart y este y el proceso de 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 aprobación estaba tardando y tardando y tardando este que de plano dije a la a la chava de aprobaciones iba a la celebration te lo llevo y ahí apruebamelo o sea dime qué onda y este y total que estuvo nada más como que una hora en celebration y ya y cuando me contestó no pues ya me fui y este y finalmente no pudimos salir adelante con ese proyecto se cambió el producto este pero sí o sea realmente y cuando hay película pues tienes no un licenciatario o sea tienes que atender una lista enorme de licenciatarios entonces este sí digo generalmente cuando viene una película son procesos de más de un año o sea tú de que de que se hace la compra de la de la marca y empiezas a desarrollar el producto si son cosas de más de un año antes de que se tenga la película ya tú lo ves por ejemplo cuando salió o bueno cuando iba a salir la mujer maravilla este que por ejemplo salió una promoción creo que a Carl Jr sacaron sus vasos y todo y la película nunca se estrenó este pero pues es que tú ya tienes toda una producción planeada o sea no si la película no se estrena pues no puedes eso tirado a la basura o estrenarlo después porque tú ya tienes una promoción que sigue a esa ¿no? entonces este sí son cosas de mucho tiempo me acuerdo también de iba a venir otra película de los Minions salieron los juguetes y todo y la película sigue sin estrenarse claro entonces este sí este sí son procesos de aprobación que que tienes que llevar que los fans el grueso no los ubican no los conoces o sea muchos incluso lo ves por ejemplo con las series ¿no? así como que con Mandalorian a ver si para el siguiente episodio la arreglan o sea ese episodio se hizo hace hace un año dos años o sea ya ahorita ya ya la serie ya está hecha ya ya no lo ves nada no es novela de Televisa que están grabando lo de hace dos días dos días una semana de diferencia exactamente Julio al principio de la plática yo comentaba que en mi apreción personal esta convención la tercera para mí fue así como el punto más alto por la parte de Rick por este salto que se dio a un centro de convenciones muy bonito este todo compartimos este este pensamiento o para ti cuál ha sido la no sí definitivamente sí es como que el punto el punto más alto ok 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 oye Julio estás preparando otra convención estamos preparando una última convención de Star Wars este que originalmente se iba a hacer el año pasado pero pero pues bueno pandemia y realmente la idea era cerrar este ciclo de 20 años de eventos de Star Wars este entonces pues seguimos seguimos con esto la idea es sacarlo para noviembre para finales de noviembre seguir en la Ciudad de México entonces este pues ya próximamente yo creo que empezamos a dar detalles este y pues la idea es hacer como un cierre de 20 años de eventos este para personas para quienes nunca fueron a un evento para las generaciones nuevas sepan lo que lo que fue y si alguien pues es suficiente valiente de aventarse y hacer una convención pues adelante pero la idea es que esto siga siga adelante este si es pues toda una responsabilidad es todo todo un trabajo pero pues al final de cuentas si amas algo en el caso de Star Wars pues tienes esa satisfacción ¿no? de que estás haciendo algo hacia algo que pues que es toda tu vida ¿no? digo sé que al final como todo ahorita es tan incierto pues no puedes decir va a haber esto va a ser lo otro pero vamos en la cuestión del contexto de esta convención que viene vas a hacerla en un centro de convenciones este vas a traer invitados o sea sin que nos afirmes nada porque entendemos que si vamos a tener invitados si vamos a tener invitados y este la idea es que sean invitados de muchos géneros no solo por los actores sino realmente gente de producción gente que trabajó en los juguetes y realmente que tenga que sea muy rico en cuestión de contenido ¿no? este pues ya últimamente los eventos ya como que el contenido a excepción de a lo mejor la mole este ya los demás ya realmente pues es vas compras este tomas la foto con el actor y ya ¿no? realmente que haya mucho contenido que esté muy empapado de conferencias de exposiciones este tener tener exposiciones de de pósters de coleccionables de cosas que a lo mejor no las vas a ver fuera de la de la convención digo algo algo que que a lo mejor a nosotros nos pasó en las primeras convenciones como decías ver ver figuras que nunca en la vida este ni sabías que existían ¿no? entonces igual aquí por ejemplo pósters o cosas que que incluso son de México pero que no sabes que existen ¿no? entonces y poderlas ver en vivo ¿no? entonces este sí realmente que sea muy inmersiva en la experiencia en el contenido y este o sea es que juntar todos estos 20 años de experiencia para que sea un evento pues memorable ¿no? y la interacción con el público cosplay y todo esto sí claro 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 o sea la invitación se va a hacer y y y algo muy importante también que sea inclusivo en la cuestión de todos los clubes todos los grupos este tratar de unir al fandom o sea es que hay muchas fricciones de que si un grupo de cosplayers que el oficial que el no realmente la invitación es para todos para si te gusta Star Wars esa es la única cosa si te gusta Star Wars 20 vamos a celebrarlo todos ¿no? aquí no hay de que es mío que es tuyo que si soy el oficial que si soy no es todos realmente este entonces este te digo ya lo veremos lo veremos igual los invitaremos a darles la información y todo de lo que viene pero sí la idea es pues que sea una celebración para todos ¿no? fechas todavía no tienes finales de noviembre finales de noviembre este ¿y el nombre del evento? Yedicon 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 todavía no tienes redes sociales o ya tienes tenemos el Yedicon que habíamos estado haciendo aquí en Monterrey este es Yedicon México ahí nos pueden encontrar este ahorita pues tenemos pues el contenido normal y pues ya iremos poniendo ya los avances este anunciar la fecha invitados y todo esto muy bien a mí la parte ahorita que dijiste la parte de inclusión yo te pediría algo que creo que se está un poco perdiendo en las convenciones este es esta cuestión familiar de repente como que nos estamos yendo al fandom de que es el fandom del adulto joven soltero y todo y es el que nos interesa porque es el que viene y gasta y de repente creo que se está perdiendo en cuestiones que es algo tan familiar o tan de niños como Star Wars como los cómics se está perdiendo un poco esa es la petición que yo te pediría o sea que ojalá pudiera yo creo que Star Wars a diferencia de eventos de cómics yo creo que es el único evento que siempre vas a ver familias Star Wars es algo generacional entonces siempre en todos los eventos de que viene el papá viene con los niños o viene el tío viene con los sobrinos trato de compartir con pues con la con la gente que quieres con tu familia con tus amigos es muy muy significativo Star Wars o sea el compartirlo este y más si tienes hijos y todo entonces este si no y la idea es pues que haya hay actividades para niños para grandes este que todos lo puedan todos lo puedan disfrutar Emilio ¿tienes alguna pregunta para ya cerrar con con Julio? Pues en cierto modo has sido el precursor de mucho de lo que tenemos actualmente en las convenciones tú fuiste quien empezó a traer realmente invitados un poco más importantes que fue ha ido creciendo y muchas otras convenciones han tratado de replicar a lo mejor no siempre con el mismo éxito ¿tú cómo ves actualmente la situación en el campo de las convenciones? ¿qué sientes que les falta? ¿qué te está gustando? ¿qué sientes que están haciendo bien? Pues mira realmente la única convención que veo que ha logrado dar un paso adelante ha sido la mole ¿no? este porque se enfoca todo tipo de contenido o sea trae el contenido de cómics también pues de cultura pop actores y todo esto y tiene tiene todas estas áreas de conferencias cosplay una limitante yo creo que no sería tanto la limitante por parte del evento una limitante que siento que existe es en la cultura de cómo se aprecia este mercado en el mercado de marketing en México no se les ve mucho la exposición de 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 que tanto te puede ayudar a a vender tu producto alcanzar un un este un target diferente este es es difícil vender estos eventos a alguien este un sabritas un coca este no 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 tienen la visión incluso el mismo Hasbro el mismo Hasbro desafortunadamente tienen una rotación de de gente en marketing muy fuerte entonces este a lo mejor pueden tener un proyecto de que van participando tres años y al siguiente ya no porque ya cambiaron no no le dan esa continuidad entonces este pero es algo que no pues toda la vida no este no hay no hay esa pues ese respeto por el cómic por los eventos este no sé lo ven como algo de niños entonces este no lo ven como negocio no o sea que dijeras es que puedo puedo hacer muchas cosas entonces este pues eso eso básicamente o sea pero pues veo difícil que realmente eso vaya vaya a cambiar eh sin embargo el pues el hacer un un evento inmersivo eh que tengas el contenido que tengas la experiencia eh porque digo al final de cuentas la gente se cansa de de lo único que vas a ir a ver son stands este y a lo mejor un actor yo si vas a comprar hoy día pues ya hay muchas experiencias para poder comprar en línea ¿no? entonces a lo mejor este lo mismo que te compraste en una convención lo puedes comprar en internet ¿no? entonces realmente por lo que vas es por la experiencia perdón Julio como siempre te agradecemos tu tiempo te agradecemos el espacio que nos que nos platiques que nos ayudes a a rememorar todas estas experiencias tan padres que tuvimos este asistiendo a a tus convenciones a las convenciones que organizabas sabes que aquí está abierto el espacio en Gamorrean Sais este de nuevo nada más para para que el público de Gamorrean si quiere este contactarte en relación a de que vas a tener el evento saber o a lo mejor estarían interesados en participar de alguna manera como expositores no lo sé ¿no? este ¿dónde te pueden este contactar? en la página de Facebook de Jericón ahí nos pueden mandar un mensaje y este ahí lo que estamos checando este entonces si les interesa participar o más información pues por ahí nos pueden contactar es este Jericón México ahí en Facebook ahí nos nos pueden que te manden un mensaje ya te ponen de acuerdo si tienen intención de participar o por lo menos para estar en contacto y saber qué es lo que viene ¿no? cómo va a avanzar vamos publicando poco a poco este la información de la pues gracias Julio de nuevo Emilio como siempre muchas muchas gracias al público de Gambo Rensais les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta plática yo creo que tendremos otras ahí con Julio ahí anda pendiente a lo mejor no por esto sino por el canal hermano de del negativo Julio organizó la Comicón México que ahorita que él hizo mención de que la mole ha crecido y ha crecido bien yo soy un convencido de que ese primer pasito se dio en la Comicón México yo soy un convencido ahí tenemos pendiente esa plática se cumplieron 10 años de esa convención ¿no? sí, ya 10 años también 10 años entonces pues bueno ahí ojalá pronto podamos platicar sobre de ella agradecemos de nuevo mucho mucho tu tiempo y el espacio Julio muchas gracias a ustedes un gusto platicar con ustedes y pues ya estaremos en contacto para futuros proyectos ok gracias hasta luego todos los gracias cuídense